En materia de seguridad, el balance en Puerto Berrío y el Magdalena Medio es positivo. Las autoridades no reportaron brotes de violencia en ninguno de los municipios de la región. Para el registrador municipal, Víctor Manuel Osvina, fue una jornada positiva y no se presentaron inconvenientes en ninguna de las 104 mesas dispuestas en el municipio. Perfecto, funcionaron las 104 mesas ubicadas en los 13 puestos de votación del municipio de Puerto Berrío, Magdalena Medio, funcionaron totalmente bien. Se presentaron dos o tres eventualidades, las cuales la Policía Nacional, en concurso con la Fiscalía CTI y Sijín, pues dieron sus comportamientos de conformidad a la Constitución y a la ley. Se conoció de la posible participación del secretario de Gobierno de Puerto Berrío, Eber Vergara, en la compra de votos, situación que, según indicaron las autoridades, es materia de investigación. Pero hay un incidente con el secretario de Gobierno de Puerto Berrío. ¿Qué nos puede contar usted qué pasó con este funcionario? En estos momentos eso sería como algo que se llama reserva del proceso, porque igualmente parece que lo han visto en unas actuaciones que no son, pues para mí, conocimiento públicas. Obviamente, pues él tendrá en su debido proceso la capacidad de ejercer el derecho a la defensa. Señor secretario de Gobierno, pues en ningún momento ha sido capturado. Se llegó una información con respecto a una participación de ese funcionario en política, pero pues esto es materia de investigación. Pues no se presentó la flagrancia como tal. Pues ya la Fiscalía General de la Nación, pues en compañía con nuestras unidades de la seccional de investigación criminal, pues asumirá la investigación y en su momento, pues como ya lo decía el señor registrador, pues cada uno aportará lo que tenga que aportar. Por parte de la Policía Nacional, el balance va muy de acuerdo a lo reportado ya a nivel departamental, referente a que se vivieron unas elecciones en paz y tranquilidad. No se presentó la más mínima alteración en todo lo que pues es el, comprende el Magdalena medio y pues también puedo decir que el país, porque pues ya el señor director general de la Policía Nacional ya también salió a los medios de comunicación a dar ese parte positivo sobre el comportamiento de los colombianos. Por su parte, la decimacuarta brigada reportó también orden y tranquilidad en todos los municipios de su jurisdicción. Es que debemos de felicitar a toda la población civil, felicitarlos porque primero que todo tuvieron ese derecho, el derecho al voto, de seguir fortaleciendo las instituciones democráticas, que desen cuenta toda la población, que cuando se trabaja unido, gremios, empresas, instituciones, población civil, los resultados son excelentes, como nos damos cuenta en la tarde de hoy, al cierre de este proceso electoral. Hubo votos en las mesas desde las 8 hasta las 4 de la tarde, pero de manera pausada, sin que en ningún momento se viera congestión.